Música Si me dieras un beso, y la verdad con eso, no importa que tan lejos, estén tus bellos techos, tan solo me imagino esos bellos techos. Música Nada gano con eso, tú siempre estás dispuesta, a todos mis antojos, te voy a ser sincero, me pongo muy celoso. Música Tan solo de pensar que alguien te está mirando, y me roben tus ojos. Música Yo sé que estás rodeada, de chicos muy apuestos, y la verdad me entiendo, porque estoy tan contenta. Música Tan solo de pensar que los estoy tachando, me encuentro satisfecho. Música Tan solo por tu amor, daré a mi vida entera, vente contigo niña, serás mi compañera, sin importarnos nada quiero estar contigo. Música El tiempo que tú quieras Música 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 Música